Definitivamente voy a tener que ir al super Hola gente, hola gente, ¿cómo están? Espero que tengan un hermoso día Bueno, después de 11 meses Volvió Lucas al canal Estamos acá gracias al amor y al cariño que le dieron al video Sé que también las personas que están Son personas que me quieren Son personas que me conocen Y estoy realmente agradecido por todo el amor que le dieron Y fueron los que me motivaron a volver Vamos al tema del video Sin darle más vueltas Como vi que muchos comentaron Muchos Los que comentaron Comentaron de que se quedaron con ganas De ver el super De las novedades O las diferencias que tenemos con Argentina Bueno, justamente ese es el video de hoy Hoy creo que no había mejor manera de volver al canal Que subiendo este video Encima, hoy en día que he decidido filmar Nos agarra con mal tiempo Pero bueno, ahora les mostraré No sé si se llega a apreciar Está lloviendo Sí se ve que está muy gris Ya Ya A ver Ay, ¿qué creen que es eso? Pongan pausa y comenten ¿Pero qué creen que es eso? Uy, se largó con todo Está lloviendo re fuerte ¿Lo ven? Mira Bueno, con este día Sin ningún problema Vamos a grabar Ok, el es lino Es un amigo italiano Así que probablemente no escuchen Habla italiano Con frecuencia en los videos Bueno, y acá atrás está Manu Luciana, saluden Estamos obviamente A la mañana temprano Bueno, no es tan temprano ya Son las 10 de la mañana Pero primero para empezar el día Se tiene que hacer la colación O sería el desayuno en español Allora, verme un cappuccino Un piocco de neve Y sé cualquier corneto al chocolate Sí Puro un corneto al chocolate Ok Voy, puré yo un cappuccino Sí Por acá Y sé cualquier corneto al... Exacto Para ver Un pirocco Sí Me lo voy Por aquí Ci No lo voy No lo voy No, no lo voy Yo no voy No lo voy No lo voy y bueno acá estamos en una sección de carnes y lo que quiero mostrarles es esto que está acá que por ejemplo acá les encanta les encanta les encanta todo lo que son animales de mar es verdad que en argentina también tenemos pero bueno por ejemplo acá tienen que voy a mostrar tienen un poco tienen de todo y también tenemos buenos carnes nosotros somos argentinos que gusta la carne esto es envasado todo envasado creo que se despreció mucho de eso no hay carnicerías porque vos puede pedir corte o cosas así o por lo menos en supermercados no existe solo te quiero una carnicería pero que sale muchísimo mucho más caro que cual para poder actualizarlos pero no me dejan filmar entonces nada no no quiero molestar a nadie así que estoy manteniendo la cámara medio baja no me dejan miren por ejemplo ahora estoy acá les voy a mostrar unas cositas por ejemplo acá toman mucho la pero yo sé que existe ya pero miren cómo está esta figata que sería como esta genialidad que son spray serían como el aperitivo la bebida ya lista o sea vos puedes comprar esto le ponen un poco de hielo y naranja y apóstol o sea y está perfecto igual que esto así vienen muchas cositas muchas cositas que se pueden utilizar así como ya al paso acá le gusta mucho facilitar las cosas que sean fáciles rápidas y y al paso en tener porque no no enredarse mucho en hacer el cóctel todo entonces como bueno nada es básicamente es eso es hacerlo rápido fácil con un campari soda también de lo mismo porque puede llevar esto ya a tu casa la brega botellita y eso es como para llegar a la almuerza de almuerzo mucha pasta acá tenemos muchas pastas así también sé que en argentina son pero éstas son buenas o sea que creo que pasa mucho en argentina que compramos así y no son buenas son son feas no tienen mismo sabor también está por ejemplo tienen funghi por chini son muy buenas o con brochito crudo qué dices son muy buenas que sé mortadela siempre siempre gusta la mortadela mucho el italiano y bueno tenemos otros ingredientes que ya veremos para qué no no como les decía no quiero molestar voy a ir haciendo el tonto vamos por el pan cocacolos muchos y acá viene mucho pochoclo no son pochoclo pochoclo salado pochoclo salado muchas papas miren estos pochoclos son pochoclos son pochoclos un euro veinticinco está bastante bien una cantidad increíble de papas fritas miren todo este esta línea digamos de productos son de snacks esto es todo pringles bueno todo esto es pringles y después bueno estas son de conad que sería la marca del supermercado digamos están bastante buenas ahora que conad tiene productos bastante buenos estos son quesas estos alimentos para bebés huevos demás mucho bueno guardan estos estos yogurcitos digamos como son yogurcitos son como a ver si los enfoco ok lo enfoco perfecto bueno estos serían como juguitos algo así de pera bueno todo para niños acá también tenemos acá también tenemos como puré son como purés son dos alimentos para bebés digamos galletas entonces como que está todo pensado comida de bebé todo comida de bebé y acá tenemos zanahorias estos son como los purés que te hacía la mamá cuando eras chico bueno bueno acá lo tenés listo acá está todo facilitado eso es lo increíble que tiene esto esto es todo facilitado para para que el italiano no trabaje no le ponga tiempo de más puré de manzana este el clásico este es el que creo que todos hemos comido en nuestra vida con puré de manzana bueno acá está perfecto puré de manzana lo querés lo llevas así listo para comerlo acá te mixo miren con galletas o sea para gustos sabores todo un espectáculo la verdad que la verdad que una genialidad la genialidad la verdad que eso me sorprendió mucho que vi acá cuando llegué a italia que es todo muy fácil todo muy rápido está todo pensado para que el italiano trabaje lo menos posible en lo que es cocina casa y demás pero bueno básicamente es eso estamos fecha de halloween todo halloween todo halloween miren estas calabazas espectáculo espectáculo muchas galletas panadería bueno acá hay unas chicas así que voy intentando se me ve tanto pero miren figata todo esto es riquísimo asaladas así que bueno nada miren cómo vienen las pizzas acá te venden pizzas así son tipo focachas seguramente algunos conocen bueno ahí tienen esta que tiene oliva que serían son aceitunas tomates cebollas esto son buenísimos para ser sándwiches estos te llevas a casa son panes como panes árabes pero son así finitos los calentas un poquito le metes friambre un espectáculo estamos acá se llama de franco la machelería machelería sería como una carnicería acá más o menos los puestos que le hablaba que era un que son lugares específicos una carnicería donde puedes comprar la carne que no lo encontrás tanto en el súper pero acá también tiene la mozzarella de búfala que es lo que venimos a buscar las cosas que seguramente alguno lo conoce cuando ha sido la mozzarella es buenísimo la mozzarella de búfala más cuando haces picado o cosas así para empezar antes de comer digamos para picotear para como sería para hacer el antipasto que acá se le llama mucho así que bueno nada ahora pasamos y les muestro que es lo que hay ahí adentro y 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 ok ahora tenemos esta es la mozzarella de búfala que estuve mostrando miren lo que es yo la verdad que la probé por primera vez acá en Italia es buenísima es muy sabrosa y jugosa bueno la aceituna la oliva jamás puede faltar famoso pan italiano jamón crudo y y acá Lino está haciendo una cosa que nunca había probado lo voy a probar ahora uy para que está sobrepuesto ay mortadela grillada no sé si ustedes alguno la habrá probado pero yo jamás en mi vida la probé vamos a ver que tal según Lino dice es en Italia hace un pequeño pranzo un pequeño almuerzo italiano con un poquito de vino siempre como para que no no se deje de sentir italiano y miren empezó la mañana empezó la mañana toda lluviosa como mostrar al principio del video todo miren como está el sol ahora soleado recontra recontra soleado es una locura es una cosa de locos no sé qué no tiene explicación así que bueno me estoy yendo el sol pero es una locura este clima está en una locura ahora en otoño pero se lo aprovecha se lo aprovecha recontra recontra soleado no hay explicación no hay explicación y estaba todo cubierto a la mañana en una cuestión de horas no 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 bueno creo que acá lo voy a terminar el blog no salió nada de lo que tenía pensado no salió nada de lo que tenía pensado lo planeé escribí como quería que sea el blog más o menos del super no salió nada de lo que tenía pensado porque creo que salió algo lindo mediamente y creo que fue una manera interesante de volver a youtube que era lo importante más que nada aparte del contenido de que llame la atención era volver era volver porque para mí es un desafío y principalmente me estoy enfocando en eso en continuar con el desafío que es volver a crear contenido volver a estar en youtube aprender porque como les dije al principio del video todo el objetivo de abrir el canal de crear contenido videos todo es por estar detrás de un objetivo de seguir creciendo aprendiendo creo que la mejor manera de empezar como lo he escuchado muchas veces en este tiempo en mi vida por decirlo así es que se trata de hacer si es verdad que mucha teoría la teoría enseña que podemos estudiar hacer cursos todo pero la mejor manera de aprender es haciendo estando en acción entonces nada decidí hacerlo y hoy me estoy filmando y hoy salió todo fuera del plan realmente es lo que sucedió pero me dejo un lindo aprendizaje que que lo importante es acceder estar en movimiento y no no quedarse con con que con que no salió dentro de lo que uno idealizaba o planeaba sino seguir adelante buscarle las soluciones y y nada y no quedarse quieto espero que tengan un muy lindo día lindo día linda noche linda tarde donde estén muchas gracias por llegar hasta esta parte del video por favor no se olviden suscríbanse al canal póngale me gusta y compártanlo a sus amigos si les gustó pero bueno poquito poquito iremos creciendo y muchas gracias por estar hasta acá chau chau no chau no